Celebramos los 95 años de Belloso. El 29 de enero venía a pasar el día a Belloso. Desde las 14.30 horas, pileta libre, guiados turísticos, peloteros. 17.30 horas, acto protocolar 95 aniversario. 18.30 horas, festival musical. Escuela de Danzas Argentinas, profesora Gladys Capdevila, Gustavo Ramallo. Luz de Luna, Luciana Pusieri. Santa Cecilia. El 29 de enero venía a pasar el día a Belloso. Municipalidad de Tapalqué.